Bueno, la valoración es positiva en cuanto al nivel competitivo que han dado las jugadoras. Hemos competido contra jugadoras de último año, muy desarrolladas físicamente, muy fuertes y hemos sido muy capaces de dar la cara. Hemos tenido más ocasiones de gol, hemos ido al ataque, no han entrado y dos errores te penalizan. Primero uno y luego el penalti, que también ha sido un pequeño error. Pero esos pequeños detalles son los que las fases finales decantan el resultado para un lado o para otro. Si no marcas tus ocasiones y en pequeños errores se adelantan, luego es muy difícil. En la segunda parte hemos visto una noruega que se ha cerrado, nosotros hemos seguido atacando, hemos sacado diez corners en la segunda parte y me quedo con eso, con el espíritu del equipo que ha ido a por el partido en todo momento, ahora a recuperarse bien y a jugar contra Suiza. Pues la verdad que dolidas porque no lo merecemos, pero bueno, los partidos se ganan en pequeños detalles, ellas han tenido la suerte, pero bueno, confío en este equipo a trabajar día a día y a por el siguiente partido que es Suiza, que intentaremos ganarlo y volver a por Francia. Todavía estamos vivas, confío en el equipo como en ningún equipo que he estado, así que a darle duro, a trabajar día a día en cada entrenamiento y a intentar ganar los dos partidos que nos quedan, pero no nos queda otra.